A ver qué te parece esta teoría. Creo que ahora mismo en YouTube, en España, existe el lado luminoso de la Fuerza, digamos, donde está liderando Rubius, Mangel, Vegetta, tú, que estáis haciendo cosas como muy... para pasaroslo bien y ya está. Y luego está el lado oscuro de la Fuerza, a los que ya también he entrevistado, que son Auronplay, Wismichu, etcétera, que se dedican ya un poco más a la cloaca de todo esto, es decir, a sacarle las vergüenzas a los demás. ¿Qué te parece? Bueno, no sé. Yo lo he repetido mil veces. A mí, personalmente, cuando... o sea, fuera de que hemos tenido rifirrafes entre algunos mil veces, porque... Ahora iremos a eso. Es lo que tiene, pero no sé, a mí personalmente no me gusta criticar el trabajo de los demás. No, el salseo no lo queremos. Porque... no, el salseo sí, pero el salseo sano, no malo. El que puedas vender en un libro. Exacto. Salseo de un gamer. Pero, no sé, lo de buscarle las cosquillas a la gente y metérselo a la gente no me ha gustado nunca. Un youtuber, que estuvo aquí sentado también, hizo una crítica bastante dura contra uno de tus colegas, contra Rubius, diciendo que se aprovechaba... que estaba muy bien esto de criticar la fama en televisión, pero que luego se aprovechaba de ella para ligar. ¿Aprovechase de eso? Sí. ¿Pero en qué sentido? Hola, soy el Rubius y vente conmigo. Lo dijo así, tal cual. Irle a alguien y decirle hola, soy Rubius... Sí. Lo digo mucho. Sí. Vamos, no lo sé, pero decirle a alguien eso, vamos, lo primero que piensa la gente que se lo has dicho es en plan, tú eres tonto, o sea, ¿qué te pasa en la cabeza? Pues seguramente, sí. Bueno, creo que haya hecho eso, vamos. Otra cosa es que te venga, claro, te viene un afán y te dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues obviamente, pero vamos. ¿Tú lo has hecho eso? No, pero yo porque nunca he tenido mucho éxito con las mujeres, ni antes ni ahora. No, 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 es verdad, joder. Venga, a otro con ese cuento. ¿Es verdad? A otro con ese cuento, tío. ¿Es verdad? Que no es verdad. Que sí. Bueno, bueno, vale, vale, no es verdad. No, 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 es que ahí es donde no te lo voy a permitir, tío. O sea, que vengáis aquí a mentir, no. Si venís aquí, venís a decir la verdad. Bueno, vale, engañaos. Es un Casanova toda mi vida. No, un Casanova no. No. Y me voy a poner serio en esto. La fama conlleva una serie de consecuencias positivas y negativas. Entre las negativas está que hay mucha gente que te va a admirar por mucho más de lo que eres. Y no creo que me digas que las tías de repente no digan, wow, he descubierto al hombre de mi vida. A ver, otra cosa es que por Twitter me tiren piropos y cosas así. No, no, sea verdad o no. No, por Twitter o por tus eventos o porque te vas a un sitio y lo petas y estáis en Argentina llenando un puto estadio o estáis en Chile o estáis donde sea. Y eso conlleva unas consecuencias. No me digas que no, tío, porque entonces no te creerías. Como si me dijera que los Rolling Stones no han follado su vida. Diría, pues me mienten. Pero, Pali, no he ligado en una discoteca. Bueno, casi nunca, vale, pero... ¿Ves? No, pero... ¿Ves? ¿Lo ves? Bueno, vale. No, pero otra cosa es que tú no hagas nada, que eso yo lo respeto. Es decir, oye, yo tengo pareja, como es tu caso, decir, oye, yo tengo pareja... Sí, bueno, ya, sí. Y paso de liarme, pero que no me digas que no te ataquen porque es que no me lo creo. Pues no me habrá dado cuenta. Siempre he sido muy trope para eso. Te lo digo en serio, de verdad.